El otro día me preguntaban que en verano que de qué hablo en mi canal, que de dónde saco temas, que de dónde saco el contenido, pero si es que cada día pasan cosas y cuando viene el día soso ahí con poca chicha y tal, te aparece una jueza haciendo la pregunta más indecente que se le puede hacer a una víctima de racismo. Bueno, es que ha sido tremendo de lo que nos hemos enterado hoy de esa filtración o de ese acceso al testimonio de Vinicius. Esto es del mes de abril y es por los insultos a Vinicius en el estadio del Mallorca, que es que luego habrá que ir con lo de Valencia. Cuidado. Bueno, la pregunta es una cosa muy loca que enseguida pasamos a leer y a escuchar y también vamos a hablar del primer lesionado en esta pretemporada de Real Madrid, que se pierde toda la pretemporada, que de hecho no va a la gira y que vamos a ver si inicia la temporada y es Ceballos. Venga, empezamos. Bienvenidos, madridistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El otro día nos echamos ahí unas risas con aquella foto de Jude with Ceballos, que para los que no supiesen inglés era judías con cebollas. Bueno, pues las cebollas han salido malas en esta época del año también. No es la primera lesión que tiene Dani Ceballos en esta época. Yo recuerdo la de los Juegos Olímpicos. Aquella vez fue con la selección española que fijaos lo que acarreó aquello. Esta no va a ser de la misma gravedad, ni mucho menos. Pero ese problema en el bíceps femoral derecho le va a tener fuera de combate en esta pretemporada. No viaja con el equipo de Estados Unidos. Vamos a ver si consigue estar al inicio de la temporada y desde luego no es la mejor manera de empezar para él. Porque esto no es un problema para el equipo, ni mucho menos. Todavía ni han vuelto futbolistas a la... o se han incorporado a la concentración de pretemporada del Real Madrid. Ya tenemos un lesionado. O sea, que es una cosa... Aparte, sobran los centrocampistas. Es un futbolista suplente porque es un futbolista suplente. Pero es que es personalmente por él, ¿no? Porque no es la mejor manera de empezar. Precisamente por eso, porque se quiere ganar la titularidad. Y porque además es una cosita ahí recurrente con Ceballos, ¿eh? O sea, no sé si llegará al punto de ser un Carvajal de la vida. Que tenga un régimen de descansos distinto al del resto del equipo, precisamente porque tiene tendencia a lesionarse. Pero, caramba, o sea, no sé. Parece un poco un déjà vu lo de la lesión de Ceballos. Esperemos que se recupere lo antes posible. Ha sido una de las noticias del día hoy en el Real Madrid. Y antes de pasar a lo de Vinicius, quería hablar de lo de... Nada, un coletazo de lo de Telegraph de ayer. Esa alegría momentánea de los anti-Madridistas. ¡Oh, mira! ¡Un escándalo! ¡Dame, dame escándalos! ¡Dame parkings! ¡Dame cuentas no declaradas! ¿Qué me estás contando? Lo del parking, aclarado el otro día. Lo del Telegraph es un medio diciendo eso. Que además, que pregunta el Madrid. ¿Madrid no tiene por qué responder a ese medio? En todo caso, a la UEFA. Y vosotros creéis, como dije en el vídeo de ayer, que Florentino Pérez se va a complicar la vida con la UEFA. Pero, ¿estamos locos o qué? Aparte que en el mismo artículo decía que no había nadie ilegal. O sea, y están comparando... Pero es que hasta hoy están poniendo tweets todos estos memos del Twitter Barcelona. Diciendo, no hablará nadie de los medios. O sea, ha habido uno que ha dicho, creo que el Madrid blaugrana este dice, del bulo negre ir así, pero del escándalo este no. O sea, que de verdad. Pobrecitos míos, ¿eh? Qué cosa. Bueno, ayer... O sea, vamos a hablar un poquito de la respuesta que ha dado el Real Madrid. No oficial, pero sí Arantxa Rodríguez anoche en el partidazo de Copa dijo que... O sea, en respuesta a esto, pero con información que viene del Real Madrid, el Madrid tiene todas sus cuentas auditadas, transparentes, tal, no sé qué. Ningún problema. Es una cosa que dice un medio. No hay ninguna duda con el tema de Providence. Yo creo que igual el Madrid tendría que dar otra respuesta más contundente, por si no alimentas estas cosas. Que eso es una lectura de cómo se tendría que gestionar esto. Pero la otra es, oye, va a tener el Real Madrid que respondera a todo lo que dicen luego los medios por ahí. Que también se entiende, ¿no? Y es una política muy del Madrid esta, ¿eh? O sea, la de nosotros no tenemos por qué responder a todo, ¿no? Que a veces lo hemos pedido cuando desde Estados Unidos y América y Spien principalmente cuentan auténticas locuras con lo de Franco y tal. ¿El Madrid tiene que responder? Pues mira, ya respondió al presidente del Barça, pero nunca lo ha hecho a medios de comunicación. Porque entiende, yo creo, que también estamos los youtubers y Twitter Real Madrid y en redes sociales les hacemos ese trabajo sucio del que en Madrid se beneficia, ¿no? Que por un lado está bien, insisto, pero por otro yo a veces también me gustaría más contundencia por parte del club para desmentir ciertas cosas. Pero bueno, a ver, tema Vinicius, atención porque leído y escuchado es que es acojonante. La juez le pregunta al principio, enseguida vamos con lo escandaloso, le dice, ¿usted cree que esas expresiones se dirigen hacia usted porque es un jugador importante del equipo o solo porque es de raza negra? Y dice Vinicius, por las dos, por los dos motivos, sí. Y no puede estar aquí más acertado Vinicius porque esto es verdad, por las dos. O sea, como aquí siempre hemos dicho, es una mezcla de factores, pero hay que añadir un tercero y es porque lleva la camiseta del Real Madrid. Punto. Ese cóctel hace que salga el odio de la peña, de la gente que en condiciones normales y por la calle seguramente vea a un señor de raza reguera. No le haría el gesto del mono delante en la calle, pero aquí saca lo peor de la gente, ¿no? Y yo creo que son las tres razones. Pero claro, bueno, Vinicius, la verdad, ahí creo que contesta bien y es lo que se entiende. Y ahora le va a preguntar por la indemnización. Vinicius, ni perdona a quien le insulta como se llama mono y va a querer la indemnización. O sea, yo es que estaría en la misma situación. Es algo muy vejatorio contra una persona, pero por supuesto que sí. Y atención porque ahora llega el momento culmen y la pregunta indecente. Bien, usted tiene derecho a pedir una indemnización. ¿Va a querer pedir una indemnización en caso de que se considere perjudicado? Sí. Pero a lo mejor la persona que le dice que hace monerías, que hace el mono, no se está... Es porque piensa que está haciendo monerías, no porque sea usted de una raza o de otra. Sí, la gente blanca, no la gente negra. No se puede decir eso, la gente negra, que se ha afectado mucho en todas las historias de la humanidad. La cara de Vinicius. O sea, yo creo que él no se da cuenta de la dimensión de la estupidez de lo que le está preguntando a la jueza. O sea, no se puede imaginar que salga por ahí. Y lo que contesta Vinicius es algo que él ya tiene pensado, que va a decir. Oye, es que esto no se puede hacer contra nosotros. Me está contando. O sea, ¿por qué me hacen a mí el mono y no a otro? Eso es lo que contesta Vinicius y luego incluye ahí el elemento racial, histórico y demás en el cual no vamos a entrar. Pero bueno, que tiene mucha razón, desde luego, ¿no? Pero es que del otro directamente al otro no le contesta porque la pregunta es absolutamente lamentable. Como buscándole un pero, como buscándole una justificación a que una persona haga el mono. No, pero ¿usted por qué cree, señora jueza, que le hace el mono a Vinicius? Porque está haciendo monería a Vinicius en el campo. Pero esto es para, vamos, para apartarla de la responsabilidad y del cargo que tiene. Pero qué vergüenza es esta. Bueno, de todos modos, esto no es una locura de una persona. Atención al tuit de David Bernabéu, haciéndose eco sobre esta pregunta de la jueza. Y dice, caramba, yo le he contestado, caramba qué, David. Si realmente dice, caramba, como mira, un profesional del derecho que está diciendo, oye, ¿no será que tú eres un poco chulo y un poco tal? O sea, de verdad, ¿estamos en eso? ¿Estamos en eso? Profesionales del derecho y del periodismo. Es increíble. De verdad que es que no doy crédito. No doy crédito. Sigo pensando que España no tiene un problema de racismo grande más allá que el que tenga en otros países. Pero luego es ciertas cosas que pasan en la administración. Con aquello que se archivó de los cánticos a Vinicius en el Metropolitano, etcétera. Esto, lo que dijo aquel abogado defendiendo al del Valencia. Le han destrozado la vida a mi cliente, que ya no puede ir a un campo de fútbol, no sé qué, por llevarse las manos a las axilas. O sea, pero qué putos eufemismos son esos de llevarse las manos a las axilas, de hacer monerías. ¿Será porque usted hace monerías? Pero qué vergüenza es esta. ¡Abogados y jueces! Por cierto, es que me enciendo mal. Mira, otro tema sobre Vinicius y también sobre David Benavid. Ha retuiteado esto, riéndose y diciendo que... Y luego viene Vinny a contarnos que él eligió al mejor. Ante unas palabras de ayer en el larguero de André Curie, exogiador del Barça. Exogiador del Barça, este ha trabajado para el Barça, claro. Dice, Vinicius se fue al Madrid porque eligieron sus agentes. Llevábamos tres años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron. El Madrid ni conocía al jugador. Dice, me dijo que lloró con el 6-1 al Paris Saint-Germain. ¡Me lo dijo él! Dice, oye, de verdad, o sea, un tío que encima trabajó para el Barça inventándose esta patraña. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aparte, no le darían tanta importancia si al jugador les pareciese lo que les ha parecido toda la vida. Un pufo y además un mal deportista y un quejica y un no sé qué y un piscinero y tal, ¿no? Porque si dicen estas cosas y están todo el día hablando de él, a ver si vamos a pensar que efectivamente les tiene mamando desde hace varios años, ¿no? ¿Qué va a ser eso? Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!